He llegado a este lugar, no puedo regresar, pretendo averiguar de donde viene. Pocos saben que la saga de videojuegos Resident Evil, es una de mis franquicias favoritas de videojuegos, así que haré una pequeña historia versión MLP, pero no será con los personajes de la serie, será con sus osés, así que necesito lo siguiente. Que me digan nombre de su oce, que manden una foto de su oce a mi Instagram, o que me digan sus características y lo trataré de hacer, necesito 3 hombres y 2 mujeres, si no se llegan a completar usaré personajes de MLP, y eso sería todo, quieres aparecer, entonces que esperan, no se pueden perder esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.